Bueno, que bien, Calcuno 24.5, ahí escuchamos una canción, señores, una agrupación que de frente a esta competencia tan fuerte que hay en República Dominicana, con diferentes géneros, ellos apuestan a su talento y fíjate cuánta calidad. La esencia típica está aquí, señores. Buenas noches y bienvenidas. Buenas noches. Que yo he colgado unos videos de esos paris típicos. Sandy. Ahí se goza. Ahí se goza, de verdad. Se goza. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, estamos bien. Pero están como tímidos, ustedes qué. Penga ese micrófono, penga ese micrófono. Un placer inmenso de verdad estar compartiendo con ustedes. Sí, avívense. Santiago Matías, honor inmenso. Igual, avívense, hombre. ¿De dónde son ustedes? No, un poquito la impresión, tú sabes, la primera vez aquí con gente como tú. No, yo estoy nervioso, imagínate. No, maricona. No. Gracias a Dios que no. ¿Cuánto tiempo tiene esta agrupación? Esta agrupación tiene ya 11 meses. ¿11 meses? 11, 12 meses. Una besita. Oye, ¿dónde son ustedes? Yo soy de Tenares, República Dominicana. Tenares, eso es para allá, para el Cibao, ¿verdad? La área más bonita. ¿Tú de dónde? Yo soy de Santiago, de los caballeros. Santiago, y aquí el pana. Bueno, yo amo el pueblo mío, Mau. Mau, o sea, el Cibao. Vamos a entender un poco, espérense, señor. Yo siempre he tenido como ese, esa incógnita. La música típica. Me imagino que, un ejemplo, yo soy liceísta, porque en mi familia han sido liceístas. O sea, yo crecí en un entorno de liceísta. Cultural, sí. ¿Verdad? Entonces, eso a ustedes se los traspasan entre familia, la vaina. Se les inculcan. Sí, se les inculca la familia. O a ustedes les ha nacido eso de música típica. O algo de familia. No, mayormente eso sale en las raíces. Tú me entiendes. El Cibao, mayormente también aquí en Santo Domingo. A la gente mucho le está gustando ese estilo de música. Nos encanta. Pero aquí no hay capitaleños que adoptan ese ritmo. Exacto. Aquí se acepta el ritmo. Pero no hay una cultura. No lo practicas. No hay una cultura típica. Como por ejemplo, en el Cibao. Tú vas a un lunes normal y un lunes normal está el prodigio, una discoteca y no cabe un bondado. Eso es así. No cabe una sola gente. Independientemente de todo, ustedes están en la capital ahora mismo promocionándose, hablándole al público sobre su proyecto. ¿No ven ustedes un poquito cuesta arriba? Ustedes tan jóvenes haciendo esta música típica, entendiendo que quienes realmente hacen la música típica no son de la edad de ustedes, de 20, de 21. Los que están en la edad de ustedes ahora mismo. Están de Aguario hablando de Trucho y de la Pámpara. ¿No creen ustedes que un poquito cuesta arriba que la juventud está tan conectada con Lurbano y ustedes están haciendo música típica? Ahora, le voy a dar un dato. Dale el dato. Si estamos, por ejemplo, en esta plataforma, que gracias por la oportunidad, Santiago. Ah, usted está muy bien por venir. Estamos implementando nuevos conceptos, nuevos colores y nos estamos adentrando ya a lo que es estilo urbano. Doctor, sí, continúa para decirle algo, doctor. Por ejemplo, siempre yo como acordeonista me he inclinado por el género urbano. De hecho, el tema del mayor clásico con Fefita, tuve el honor de grabarlo. Oye, he grabado mucho en el Mood. Mira, doctor, te voy a decir algo. ¿Tú sabes que es acertada la decisión de ellos cambiar el formato mercadológico y estar aquí el día de hoy? Claro que sí. Porque las bandas de Santiago que trascienden, no de Santiago, perdón, las bandas típicas del típico, del Cibado, nuestro Cibado, las que trascienden son las que llega aquí la música, doctor. Porque hay muchas bandas muy buenas que son estrellas por allá, por el Cibado, pero aquí no la conocen. Por eso, Santiago, en el Cibado han salido muchísimos del título urbano, jovencitos como ellos, que lo que hacen es música urbana. La pregunta mía es, ¿cómo ellos, jovencitos, viendo cómo está la música urbana, conectando tanto, deciden hacer un grupo de música típica y emprender con música típica? Mira, mira lo que pasa, doctor. En realidad, tú sabes que tú naces con algo. Desde pequeño te gusta algo. Creo que nacimos en ese mundo realmente de la música típica, nos atrae a la música típica. ¿Entiendes? Entonces lo hacemos. Por eso yo pregunté ahorita, doctor Natra, que si fue algo que le inculcaron, crecieron en un entorno de músicos muy fanáticos de la música típica. Y eso es parte de ello, porque siendo joven, ya con acceso a la tecnología, aunque tú tengas la facilidad de incursionar en la música típica, tú puedes entonces jalar para otra vaina. ¿A ustedes fue la familia que le inculcó la vaina? ¿Crecieron en ese entorno? Bueno, yo te voy a decir algo. Esa es la pregunta, como para rascar en la sangre. Yo te voy a decir algo, Santiago. En realidad, cuando yo estaba más pequeño, doctor, yo estoy pequeño. Va a seguir. Van ganzón. Oye, yo crecí y fui escuchando. Típico, típico. Mi papá era loco o es loco con eso. Y me compró una güira. Yo comencé a tocar relajando. Hasta los guayos de Guayala, ¿cómo se llama? Lo víveres, lo víveres. El coco y lo víveres, muchachos. Eso lo gastaba yo. Una perneta. Tu primer encuentro con el acordeón, ¿cuándo fue? Mi padre es acordeonista. Ah, lo que estoy diciendo. Tienen la sangre. Estamos entendiendo la vaina ahora. Ya lo estamos conectando. Claro, pues puedes poner un conjunto de la vaina base. Tú eres el güirero, tú eres el acordeonista, tú eres el cantante. El cantante es moderno y soy guitarrista también, requinto. Mira, una preguntita. En tu caso, por ejemplo, que ya tú manifestaste que también te gustaba lo urbano, ¿verdad que sí? Correcto. ¿Ustedes le van a insertar al tema, a las maringas de ustedes, algunos toques urbanos así, modernos? Claro que sí. De hecho, ya estamos implementando lo que es R&B dentro de la música. Hay que escucharlo eso. Entonces, la idea es, tengo una idea de coger la base, por ejemplo, del dembow, imagínate agregándole una tambora de merengue derecho. Sí, pero no lo dañen mucho. ¿No entiendes? No, va a cambiar, no va a cambiar, pero le hace falta fuerza al merengue, ¿me entiendes? Y está muy débil el merengue, por eso. Mira, mira. La juventud está en lo urbano. Honestamente, mira, te voy a hablar como parte de un pueblo capitaleño, bien de barrio, que es muy salsero, muy dembow, para que me lo aclaren. Es rentable, muy rentable. Económicamente es bien la música típica. Te voy a explicar por qué te lo digo. Por ejemplo, el este, yo no sé si es típico. Yo sé que el Cibao es típico totalmente, pero el este o el sur, yo desconozco que sean típicos, que también, por ejemplo, un Giovanni Polanco, si tiene doce actividades en el Cibao, pueda tener ocho también en el este. ¿Qué tan rentable, comparándolo, por ejemplo, con un merenguero para ponerle a la jazá? ¿Qué tan rentable podría ser el merengue típico según lo que tú sabes? Son manos músicos. Sí, excelente. Eso va a depender realmente del trabajo promocional. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad con Crispy, que también trabajé con Crispy, y él se movía en todo el país. Hay ciertos típicos que no salen de... Trascendidos, lo que tú decías. Y están buscando trascender. Exacto. Cambiando la línea obligatoriamente. ¿Cómo se iban a unir ustedes tres? O sea, ¿cómo surge el grupo? Ustedes son grupo, ustedes son pareja, ustedes son novios. Sí, se conocían de antes, maridos. Han compartido mujeres mutuamente. Realmente, la música, una agrupación surge por amistades, por quizá ver un video tuyo en las redes, quien está al mando de esa agrupación. Ve tu talento y te llama, le llama la atención el talento que tú tienes. Me encantó, ahora necesito una persona que haga esto, necesito un acordeonista, y se fue formando así. Yo conozco a tal fulano. Por referencia. Así eran las cosas. ¿Cuántos integran el grupo de ustedes? ¿Cuántos son? O sea, con todos los músicos, todos. Doce. Doce. Una vaina, tienen casi un año juntos. Los ensayos, ¿cómo fue el inicio? ¿Cómo fue la organización? ¿Cómo fue esa vaina? Bueno, al principio había un concepto tradicional de música típica. Que es lo que me gusta. Y sí, y lo tenemos. Pero actualizando el género de tal forma que podamos, por ejemplo, trascender fuera del cibao, fue lo ideal. Y por eso creamos, por ejemplo, grabamos el video, mi amor, utilizamos un acordeón vallenato para darle toque diferente. ¿No entiendes? Es cara, es cara. La producción del típico es cara. Es como el mambo de calle que ustedes montan lo bailo en vivo y lo sueltan. No, no, no. Eso no es así, no. O sea, hay que instrumento, instrumento, por instrumento, montarlo, mezclarlo. Hay que grabar todo, sí. Por ejemplo, en tu caso, para venir para acá, una pregunta que tengo hace rato que te la quiero hacer. ¿Qué tiempo duraste dándote blober? Si tú supieras, Manu. Vea que quitando al pilar de Fefita, entre todos los que están de tu género, o sea, Giovanni, Urbanda, todos. ¿Quién es el grupo más internacional que existe de típico? ¿Cuál es? Bueno, sin lugar a dudas, Crispy. A pesar de que tuvo una época dorada y ha variado mucho ahora, Crispy, tuve la oportunidad de viajar a países que ni siquiera en mi mente, en mi vida. ¿Cuántos grupos típicos los mismos hay, o más o menos finan? ¿Cuántos grupos típicos en el Cibao? Crispy, Giovanni. Hay en Estados Unidos que hay grupos que son de allá. Sí, muy bueno. Que están allá, básicamente, trabajando de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que te diga algo del típico? Oye, lo fuerte de la tendencia cultural del típico. Hay típicos que son netamente músicos criados en Estados Unidos. Sí, sí. Que le inculcan la cultura desde aquí. Dominicanos que han residido en Estados Unidos desde niños, que la guira, que la tambora, la baila, forman su grupo, niños que han nacido allá en Estados Unidos. Mira, yo que vi a Crispy en vivo, puedo decir de lo bueno que es en vivo, lo bien que se ve la banda, etc. No te voy a decir, casi yo te vi. Bueno, si tú estuviste ahí, porque fue hace como dos años que lo vi. Cuando estaba pegado, yo estaba. Ok, ok. Entonces, ¿por qué la decisión de dejar a Crispy? ¿Te dejaron o tú lo dejaste? No, tuve que dejarlo. Tuve que ir a administrar un restaurante a Estados Unidos, ahí de un tío. ¿Es verdad? Y te quedaste en Estados Unidos un tiempo, descansaste. Sí. Hice su papel y vine aquí a mi verdadera ocasión. ¿Y el restaurante? No, eso sigue igualito. ¿Cómo es el apoyo de los grupos? ¿Graban entre ustedes? Sí. ¿Los grupos típicos? ¿Hacen colaboraciones? Tenemos un victory con Irmán Peña. Sí. ¿Y se llama Hoy quiero más el tema? Ok, ¿y cómo se alma? ¿Cómo se decide la vaina de los featuring? Pues son como 12 músicos por allí, 12 músicos por allí. ¿Cómo la vaina? No, no, eso lo estamos haciendo en la primera agrupación típica, o sea, que la está haciendo el featuring ahora mismo con diferentes géneros, o sea, diferentes típicos. Y ahora también con diferentes géneros, o sea, diferentes personas como de voceros y cosas así. Mira, con el típico está sucediendo lo mismo que está sucediendo con la salsa. Hay muchos cerceros que se están pegando, sin embargo, son canciones que son cover, que son, como le dicen en la calle, fusilamientos. ¿Ustedes tienen canciones también que son cover, o todas las canciones son inéditas, son letras propias? Son cover. La mayoría son norteamericanas, elegidas por la propietaria y estos tigres aquí. Sí. Sí, son canciones norteamericanas. Traducidas. Traducidas al español, o sea, son en inglés, traducidas al español. Ya después de este primer año, estos 11 meses que tienen como agrupación, están haciendo media tour, el sencillo que están promocionando, ¿qué viene? O sea, ¿qué tienen aparte de lo que están haciendo pensando a futuro? Tenemos tantas canciones más, vamos a hacer un media tour que incluye Nueva York, no sé qué, ¿qué van a hacer? Tenemos algunos temas y que se están trabajando ya en el estudio. Salen muy pronto ya. Muy temas que son buenos. Son temas inéditos y también cover. Bueno, entonces, presenten la canción promocional del Instagram del grupo para darle seguimiento. Invíteme a un party de eso de patio, pero party de patio y con la música tradicional. La tradicional. El típico en esto, ¿eh? Sí, nada de vainas raras. Recordándole, perdón a la gente, que estaremos este próximo sábado en Chamas Dream. Oye, ¿en Chamas Dream? ¿Dónde ya? Santiago, Avenida Tuen. Oye, oye el nombre. ¿Se llama Chamas? Chamas Dream. Tú no vas, tú no vas. ¿Dónde es eso? ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llama? Chamas Dream. Ya tú sabes. Ay, ay. Está en la Avenida Tuen, Santiago. Hay cintura el sábado, ¿eh? El Instagram, muchachos. Arroba la esencia típica. Arroba la esencia típica. Un aplauso para los muchachos, señores. Bien. Y presenten lo nuevo. Presenten, presenten. En su casa. Bueno, nuestro corte musical, Mi Amor, le invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Búsquenlo ahí y apóyenlo.